...mente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. ¡Gracias! El señor doctor Julio César Trujillo, y vamos a obtener en esta, con este turno, o en este orden, la comparecencia de los designados vocales del comité, que debatirá la eliminación, o más bien, el formato de una interrogante de consulta popular y ciudadana, que busque evitar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, invención trágica para el país que no debe progresar. Estaremos analizando precisamente cuáles serían las causas o causales de esta iniciativa de Julio César Trujillo, quien estará con nosotros en los próximos minutos. Y el señor canciller José Valencia también será uno de nuestros invitados especiales, porque tenemos que examinar el tema del caso Assange. Y bueno, tenemos un material y un elenco de invitados, por así decirlo, una nómina muy importante que la va a presidir a nombre de la ciudadanía Julio César Trujillo y a nombre del Gabinete Ministerial, el señor Ministro Oswaldo Gerrín. Carencias del Ministerio de la Defensa que han limitado el control antidrogas. Es una de nuestras interrogantes que nos parece muy importante de tratarlas. Pero esto tiene que comenzar con el uso y abuso que el expresidente Rafael Correa ejercitó respecto de los aviones presidenciales. El correísmo hizo y deshizo con los bienes políticos, con los bienes públicos, perdón, con los bienes públicos. Al menos esa es la conclusión a la que arribó la Contraloría General del Estado. Luego, señor Ministro, devaluar el uso de aviones presidenciales en el quinquenio 2012-2017. Correa no controló la utilización de estos bienes y hasta permitió el pago por viajes sin pasajeros. Aviones que solamente volaron. Volaron a destinos especiales, volaron a destinos preocupantes, desplazamientos internacionales que tenían el objetivo estratégico para muchos de los que se han beneficiado de una década impresionantemente corrupta con los dineros del erario nacional de contrataciones públicas con comisiones y en base a informes borradores que sugerían el sí de la adquisición de determinada infraestructura o construcción de obra física. Según el equipo del expresidente Correa, los viajes se realizaron en función, en cambio, ellos dicen, de intereses del Estado. ¿Qué nos dicen las pruebas, ministro, y perdón, a que inaugure su objetiva comparecencia con esta interrogante que se quedó en pendiente en la conciencia pública, señor ministro? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, con relación al tema planteado, como es evidente, el Ministerio de Defensa siempre está atento a todos los procesos de investigación que se instauren y apoyan a la justicia para que se desarrollen efectivamente este tipo de procesos. En tal sentido que tan pronto como se inicie la investigación correspondiente, como siempre, el Ministerio de Defensa estará abierto para dar todas las facilidades que se requieran y se transparente las acciones que se hayan realizado. ¿Cuándo habrá o aflorará, digamos, un informe, si se quiere, con cronograma de por medio y la afectación económica a la que han sometido a instancias del poder público? Los planteamientos los realiza la justicia, es decir, ese cronograma, inclusive los requerimientos los planteará en su oportunidad. Y nosotros estaremos atentos, en primer lugar, para levantar la clasificación que tiene esa información en forma inmediata, de tal manera que se pueda obtener todos los datos y los informes elaborará justicia, no el Ministerio de Defensa. Nosotros entregaremos todos los datos y la información que se requiera para que se elaboren esos informes y se hagan los procesos pertinentes. Entonces, ¿pero la justicia va a solicitar también una explicación a Fuerzas Armadas, fundamentalmente? No directamente a Fuerzas Armadas porque no es... Entonces, ¿a la Fuerza Aérea? Ni a Fuerza Aérea ni a Fuerzas Armadas porque no es de iniciativa del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, a través de la unidad especializada, entrega los recursos y tiene autonomía para ser manejados por el Presidente de la República, como fue en el caso de estos aviones, ¿cómo han sido o cómo habrían sido utilizados? ¿Cómo operaba el petitorio la autorización? ¿Quién la concedía? ¿Y quién consignaba la presencia de pilotos militares en esos vuelos? O a veces, no obstante que era su obligación custodiar de parte de la milicia, custodiar las aeronaves, no creo que hayan hecho con gente civil, pues no. Esto es lo que, antes de que usted sea ministro, nos conmovía a los ecuatorianos. Y usted incluso impulsaba esos petitorios, ministro. Bueno, lo que está existiendo hasta el momento es una unidad dedicada a los vuelos y al trabajo que se requiere en transportación por orden presidencial. En ese caso, los vuelos que se hayan realizado con pilotos militares, por supuesto, y asuntos de responsabilidad, quién ordenó y quién dio las facilidades, eso significa proceso que debe ser investigado. Y el ministerio ofrecerá toda la información y los datos que se requieran tan pronto se inicie. Y tiene una idea la Secretaría de Estado de la Defensa de qué porcentaje de vuelos de estos anormales, estos que sugieren otro tipo de misiones, no esencialmente que estén alineados con el interés público, con el interés de la República del Ecuador, sino que sean de tipo personal, como los que realizaban el señor Patiño. Diga, usted cogía un avión con piloto y se mandaba a cambiar a tierras muy lejanas donde había un mandatario que tenía un niño que le traía siempre colado. No me acuerdo, pero recuerdan nuestros amables oyentes y televidentes a los que me refiero. secretarios de Estado, gente de... muy apegados a la doctrina correísta, si se llama doctrina, pero los militares estaban ahí cuando se les ha preguntado, dicen nosotros, no sabemos qué había en esas maletas. Perdónenme que de esta manera yo no indague con suspicacias ni cosa por el estilo, sino con elementos afirmados concretamente por los señores militares que participaron comandando esos vuelos, ¿no? Como usted acaba de manifestar, hace falta un informe, pero ese informe es objeto de una investigación. No puede realizarse antes porque estaríamos realizando trabajos que corresponden a la justicia y el Ministerio de Defensa respeta las instituciones. Lo que sí puede es, tan pronto como lleguen los petitorios, abrir inmediatamente la clasificación con la que se encuentran e inmediatamente entregar toda la información, los datos, las fechas, los vuelos, quienes tripulaban y los destinos que tenían según los manifiestos de vuelo que hayan tenido, según los planes de vuelo que se hayan establecido. Y todo eso servirá para que se recopile y una vez que se haya procesado, se elabore el informe pertinente, pero eso es materia de la justicia. Ya no podemos entrar en ese campo antes de que se hayan procesado como corresponde inicialmente con la justicia, hablemos fiscalía o la entidad que corresponda. Pero la década ya está bastante lejos. Esa década de uso de los aviones militares, dice, uso de aviones militares para desempeños o tránsitos que aludían a otras misiones, entre comillas, eso debe estar claro en los anales del Ministerio de la Defensa. Por supuesto, se tiene todos los récords, todos los datos. Entonces, a eso me refiero cuando digo, cuando se pida la información correspondiente, se abrirán los archivos que correspondan y se entregará la información. Más allá de eso, el Ministerio de Defensa no tiene responsabilidad en campo investigativo. Inteligencia militar, no obstante, debe también... Al decir militar, digo, todos los áreas que corresponden al Ministerio de Defensa. ¿Quién ha listo los informes de inteligencia? No informes, datos. Los informes se hacen... ¿Cuál es la diferencia, ministro? Eso corresponde al campo de la justicia. Yo no voy a entrar en detalles, pero nosotros entregamos todos los datos que tenemos. ¿Cuándo fue? ¿Qué salió? ¿Qué tal vuelo? ¿Quién piloteaba? ¿A qué lugares fueron? Eso se puede entregar, esa información. ¿Y quién tiene que pedirla? Me parece que hayan pedido. Quien haga la investigación. Quien haga la investigación. ¿Quién piloteaba? Le pide en próximas horas un inventario de esos vuelos. ¿Usted lo tiene listos? Por supuesto. Nosotros abriremos la información y se entregará para que se hagan los informes que correspondan en el departamento y en el nivel que corresponda. ¿Y tendríamos razón de pedir ese inventario de vuelos? Bueno, esos son juicios de valor que no puedo yo emitir criterios porque son de carácter político. Lo que sí puedo decir es lo que hay, lo que existe. Lo que yo puedo responder no entra en el campo de la política, entra en los datos exactos de lo que existe y de lo que estamos en oportunidad y en facilidades de encontrar los mecanismos que correspondan, legales, para entregar esa información. La Asamblea también ha pedido explicaciones por una narcoavioneta que huyó del aromo. Dos ministros y jefes de la FAE y Ejército en la lista de comparecencias. Usted no tiene que dar instrucciones en ese sentido, sino acoplarse a las exigencias, como dice, de la justicia, ¿verdad? En este caso, ¿hay esos informes que van a ser remitidos respecto de esta narcoavioneta? Por supuesto que sí. Hablando del tema, hoy en la tarde estaré en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Relaciones Internacionales y de Soberanía, con el propósito de entregar un informe periódico que es reglamentario, que es normal, y que lo he venido haciendo durante varias épocas. La que corresponde al periodo evidentemente tratará este tema. No obstante que hay una convocatoria especial que se realizará y estaremos atentos a entregar toda la información. Al respecto, podemos considerar los aspectos, no solamente de la una avioneta del Aromo, sino de la anterior, porque tenemos una avioneta de Montecristi, y estos dos casos serán entregados con todos los datos que se requiera para que se hagan los análisis pertinentes, con relación específicamente a cómo se realizó y qué circunstancias fueron, y cómo se emplearon los recursos, los medios y la estrategia que se tiene para evitar estos accidentes. Ministro Jarrín, ¿esto ocurrirá el día de mañana? El día de hoy en la tarde estaré en la Asamblea Nacional. Van a ser llamados, dice aquí una crónica, el ministro de Defensa, la ministra del Interior, María Paula Romo, el comandante general del Ejército, Javier Pérez Rodríguez, y el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano Núñez. El pedido lo hizo el asambleísta por Manaví, la asambleísta porque se trata de una dama, un cameral, Taniri Vera, del movimiento Creo. La parlamentaria, señor ministro, considera que es urgente que las autoridades expliquen lo acontecido con una aeronave que utilizó los terrenos donde se debía construir la refinería del Pacífico. Nosotros estuvimos atentos a esta situación y nos permitimos invitar al señor general Marco Villegas. Este caballero ha estado este momento al frente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Es un estamento importantísimo. Y él vino casi, diríamos, como voluntariamente, ¿no? Vino él voluntariamente a comparecer y nos pidió, nos quedamos un buen tiempo analizando, pero él niega rotundamente, como podemos comprobar en el inserto que estamos transmitiendo a su conocimiento y del país, señor ministro. ¿Alguna hipótesis de que esto sí sirvió en algún momento con éxito, digamos, para poder hacer un envío de narcóticos con destinos que sabemos para la mayor parte destinado a, no sé si a Colombia o a Centroamérica? A ver, ahí voy a ser muy puntual. En los registros nuestros, y les voy a hacer con el corazón en la mano, muy honesto, no existen registros de que de ahí hayamos tenido un indicio de una avioneta que partió. Pero, obvio, hay una entidad que es la responsable del monitoreo de los radares, que es nuestra aviación civil, que es nuestras Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea, que ellos son los que monitorean los radares y ellos tienen inclusive información cuando una aeronave extraña ingresa al país. Son radares de los chinos y resultaron malucos. Pero aparte de, no por la marca china, sino, ¿usted cree que esos radares en algún momento sirvieron también a estas grandes bandas? Bueno, no es mi fuerte la información técnica de los radares, porque yo soy un policía que trabajo en tierra, pero entiendo de que el aporte que han dado es muy mínimo. Es muy mínimo, o sea, fue una inversión. No conozco las causas técnicas, pero le indico esto porque, con uso de razón y técnica, porque las aeronaves estas pequeñas tratan de evadir los radares y ese es el riesgo que corren cuando tratan de volar mucho más bajo para no ser detectados. Esa es la hipótesis que tenemos en nuestros casos investigativos. Ahora conocemos que 2.000 pistas. Imagínese, señor ministro, estamos preocupadísimos. Dicen que hay 2.000 pistas vigentes y a las cuales avionetas, narcoavionetas, pueden acceder para un decolaje exitoso, aparentemente, y también para un aterrizaje emergente o de necesidad para embarcar droga. Nos hemos convertido en un escenario muy vulnerable. ¿Cómo calificaría, señor ministro, usted? En primer lugar, me voy a referir a la hipótesis planteada y a la referencia que usted me ha sacado en este momento. Tiene toda la razón de manifestarse cuando existen vuelos rasantes y que tratan de evadir los radares. Hay una responsabilidad en radares. Por supuesto, el sistema que se tiene obedece, en primer lugar, para ver cómo se presentan los accesos o las salidas de las naves. Especialmente en los casos de vuelos clandestinos, es responsabilidad de la DAC, de la Dirección de Aviación Civil, y de la Fuerza Aérea. La DAC se relaciona esencialmente a los vuelos comerciales y complementa la acción con los radares del sistema de defensa aérea de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Fuerza Aérea. Pero este monitoreo no es el absoluto para la solución del problema, porque existen otros recursos que tienen que complementarse en forma interinstitucional e interagencial. Me refiero a la información. Y si es que tratan o vulneran o burlan a los radares por los vuelos arriesgados que se toman las avionetas, hay otros mecanismos que deben complementarse. Y es el sistema de defensa aérea. Y se llama la FRI, la Fuerza de Reacción Inmediata. Cuando se notifica a la Fuerza de Reacción Inmediata, está en condiciones la Fuerza Aérea de poner en el aire un avión que proteja el espacio. Y que responda a ese vuelo clandestino. Pero para eso tiene que haber una notificación, un enlace, una comunicación de lo que ha ocurrido. Entonces, por supuesto que hay responsabilidad con los radares, en primer lugar. Pero en segundo lugar es la información para que pueda actuar la Fuerza de Reacción Inmediata. En el primer caso, he manifestado, en medios de comunicación social, en la rueda de prensa que di, que hay la degradación de uno de los radares, precisamente, de Manaví. Pero eso tiene que complementarse. ¿A qué denominan degradación? Está en bajas condiciones de empleo. Allí no puede cumplir en su totalidad las funciones para las cuales están destinadas. ¿Por qué no han reparado a los militares? Exactamente es lo que había indicado. Por eso no es exclusivamente el tema del aromo, sino el tema de la avioneta de Monte Cristi, que al tratar de despegar clandestinamente en su ingreso, se accidentó y tuvo una muy buena acción policial en su actuación. Tan pronto como se suscitó este hecho, estamos hablando del 16 de marzo, el 23 de marzo, para solucionar ese problema en forma inmediata, viajé a los Estados Unidos y hemos obtenido el apoyo para tener un radar y solucionar ese problema. ¿Por qué? Y a propio transitorio o prestado está en ese trance. A eso me refiero la forma de cómo se trata de optimizar y de solucionar los problemas que se presentan. O sea, no nos hemos quedado tranquilos porque se ha dañado, porque está fuera de uso, sino hemos tratado enseguida de dar una solución a ese problema. Lo cual no impide el hecho de que se tenga que informar oportunamente para que la fuerza de reacción inmediata, free, de la Fuerza Aérea ponga en el aire un avión en forma inmediata e intercepte y pueda actuar en defensa del espacio aéreo. El señor general Villegas, director antinarcótico, señor ministro, aquí dijo que era imposible que decole o aterrice en los terrenos, inmensos terrenos, de esta plataforma donde iba a ubicarse la infraestructura de la refinería del Pacífico. Sin embargo, nosotros le insistimos, dijimos, pero eso es lo que ha venido ocurriendo. Si hay pistas pequeñísimas ubicadas seguramente en haciendas, dedicadas incluso al sembrío que ya se está detectando en determinadas zonas del litoral, la siembra de estos productos, de estos narcóticos, de estas plantas, no podemos arriesgarnos con la denominación porque no conocemos, no hay un informe oficial que se sembraba. Y el señor general de la policía, el director antinarcóticos, nos supo manifestar, como usted va a poder apreciar, de que estos reportes de, digamos, de presencia de avionetas intentando decolar o intentando aterrizar en el aromo, no son ciertos. El ministro de la Defensa Nacional y la ministra del Interior, ¿qué podría manifestar respecto del uso que han dado al aromo las bandas de narcos con la vista gorda o la quiesencia o, digamos, el concurso de alguna manera de cero vigilancia de parte de los cuadros policiales? ¿Este es lo que nos preocupa, ministro? En primer lugar, hay que considerar que cualquier carretera que tenga medianamente las condiciones puede ser utilizada como pista de aterrizaje. Y ha ocurrido. No olvidemos que la misma policía con patrulleros detuvo a una avioneta que aterrizó una vía. Por consiguiente, cualquier carretera o vía medianamente adecuada a las necesidades de una avioneta que pueda utilizar máximo 500 o 600 metros ya puede despegar. Este es el hecho que permite considerar que es factible que no solamente en terrenos apenas adecuadamente realizados para que se pueda aterrizar o despegar sean utilizados. Entonces, no solamente es del aromo, no solamente de cualquier pista, cualquier terreno o cualquier carretera. Lo importante es quienes colaboran para que se pueda realizar este hecho en lugar de impedir, de informar oportunamente para que se reaccione, colaboran para que se cumpla con estas actividades delictivas del narcotráfico. Ese es el principal problema. O sea, no es el asunto físico únicamente, sino la gente que se incorpora para colaborar y para involucrarse en estas actividades del narcotráfico. Aquí el señor general Marco Villegas dijo que no era y no sé si tal vez le comunicaron los periodistas del Ministerio de la Defensa. El general Villegas decía reiteradamente que nunca se ha ofrecido asegurar un decolaje o un aterrizaje en el aromo. Negó rotundamente como ya lo escuchamos. Alguna hipótesis de que esto sí sirvió en algún momento con éxito, digamos, para poder hacer un envío de narcóticos con destinos que sabemos era la mayor parte destinado a no sé si a Colombia o a Centroamérica. A ver, ahí voy a ser muy puntual. En los registros nuestros, y les voy a hacer con el corazón en la mano muy honesto, no existen registros de que de ahí hayamos tenido un indicio de una avioneta que partió. Pero obvio, hay una entidad que es la responsable del monitoreo de los radares, que es nuestra aviación civil, que es nuestras Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea, que ellos son los que monitorean los radares y ellos tienen inclusive información cuando una aeronave extraña ingresa al país. Son radares de los chinos y resultaron malucos. Pero aparte de no por la marca china, sino, ¿usted cree que esos radares en algún momento sirvieron también a estas grandes bandas? Bueno, no es mi fuerte la información técnica de los radares porque yo soy un policía que trabajo en tierra, pero entiendo de que el aporte que han dado es muy mínimo. Es muy mínimo, o sea, fue una inversión con... No conozco las causas técnicas, pero le indico esto porque, con uso de razón y técnica, porque las aeronaves estas pequeñas tratan de evadir los radares y ese es el riesgo que corren cuando tratan de volar mucho más bajo para no ser detectados. Esa es la hipótesis que tenemos en nuestros casos investigativos. A producción de la cadena democracia le pedimos para cualquier momento de esta misma jornada informativa que nos haga escuchar la interrogante que le formulé al señor director policial antinarcóticos a nivel nacional cuando le dije que esas aeronaves tenían condiciones de poder aterrizar y decolar de lo que ustedes ven en la televisión, pues, señores radio oyentes y televidentes de democracia. Ahí vemos nosotros un espectro gigante que incluso ha recibido mantenimiento de últimos días, así indicaron los compañeros de los audiovisuales, mantenimientos para que eso esté como terreno plano. Y ustedes conocen compañeros que el general Villegas dijo que ahí es imposible ni que decole una avioneta ni que aterrice porque el terreno no era el adecuado y podían sufrir accidentes. la información o las explicaciones por narco avionetas que huyeron del Aromo, porque fueron algunas, no lo tenemos. ¿A dónde debemos apelar los periodistas ecuatorianos, señor ministro? Cuando hablamos de una estrategia como la que ha planteado el Ministerio de Defensa, no todo se concentra en los recursos. Por supuesto que administrar recursos escasos es dificultoso, pero no es lo único. La estrategia no significa qué recursos se tiene y qué reacción se toma. ¿En qué consiste? Hace falta la estrategia determinar el objetivo que se debe cumplir, el cómo se lo va a lograr y con qué recursos se va a contar. Si los recursos radáricos, uno, ha estado degradado, no es la única responsabilidad y con eso está solucionado en ponerle un nuevo radar y se acabó el narcotráfico. No es así. Hay que tener en primer lugar una visión de largo plazo y solución global al tema. Hay alternativas para los problemas que se van presentando. En cualquier momento puede sufrir un daño cualquier implemento o equipo. Hay que ver qué alternativa se la pone. Esto en primer lugar. Y yo he presentado la alternativa que se presentó para solucionar el problema de Manaví. partimos del hecho qué hacer, qué cumplir. El presidente de la República ha tenido el gran acierto de emitir la política de defensa nacional como es el libro blanco. Ahí está estableciéndose los objetivos que se tienen que cumplir. Con qué recursos con los que estamos este rato manejando y los que estamos adquiriendo. Y en casos de daño cómo se va a reparar y cómo se va a suplir. Pero el cómo eso es parte de la habilidad de solucionar el problema. ¿Cómo se debe solucionar? Uno, en lugar de apoyar al narcotráfico, me refiero a la población, a guardianes, se tiene que informar, se tiene que denunciar a la policía. Y la policía no es el único recurso de poder actuar. La policía tiene cooperación de otras instituciones, esencialmente Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas tiene una fuerza de reacción inmediata. Si es que se informa oportunamente, pondremos en el aire en el peor de los casos, en las peores circunstancias, máximo en 30 minutos estaría un caza persiguiendo al avión y anulando la avioneta. Por consiguiente, no es solamente que le monitoreen y con el monitoreo de los aviones o de los radares que funcionaron se soluciona el problema. Es uno de los mecanismos del radar. Uno de los procedimientos. Pero estos radares son fácilmente burlados por los vuelos rasantes. No hay que desconocer las características de la amenaza. El narcotráfico tiene iniciativa, tiene coraje porque adota riesgos al máximo como es volar a superficie del mar y de la tierra. Por eso se accidentó en Montecristi una avioneta. Tiene gran capacidad de poder actuar. No actúa con relación a la ley. Involucra fácilmente a la población, a las autoridades, a gente de personal, inclusive de las instituciones activos que actúan en favor de ese narcotráfico. Todas esas características que está involucrando tanto a la población, a miembros de instituciones, son las que intervienen en el narcotráfico. Y así hay que verlo en términos globales. Por eso el Ministerio de Defensa no se dedica simplemente hay un radar dañado, pone un radar nuevo y está solucionando el problema. El problema del narcotráfico es nacional y es regional. La próxima semana va a viajar el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador a realizar una reunión con Colombia, con Perú y con Ecuador para ver cómo se integran estrategias regionales para combatir el narcotráfico. Y pongo un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo. No se reconoce lo que ha hecho el P-3 en coordinación con la Fuerza Naval para la exploración aéreo-marítima. Tenemos hasta el momento en su corto periodo de desempeño más de siete toneladas incautadas inclusive en el área de Galápagos veinticinco detenidos por involucramiento en el narcotráfico. Es una acción del P-3 es una acción de la Fuerza Naval de nuestra exploración aéreo-marítima. Por consiguiente el problema no es exclusivamente del aromo que nos va a concentrar el problema del narcotráfico. Va a ser mañana o pasado una pista una carretera o cualquier lugar y no quiere decir que porque negamos radares en óptimas condiciones está solucionado el problema del narcotráfico y se acabó el problema este. No es así. Hay dos corrientes y dos corredores que utiliza uno muy conocido norte del Ecuador sur de Colombia y que se va hacia Centroamérica y Norteamérica y otro con relación a Perú en la frontera entre los dos países. Por esta razón estos corredores que se están armando que están funcionando porque más del 80% de la droga que ingresa al país sale por el mar ingresa clandestinamente y sale clandestinamente aprovechándose los corredores marítimos esencialmente entonces nuestra visión es global del país para atender el problema en todos sus aspectos y estamos considerando tierra, mar, aire y el ciberespacio cuatridimensional es la visión que se tiene para afrontar el problema del narcotráfico de tal manera que se haya utilizado el aroma anteriormente o no no tiene mayor significación el problema es lo que va a venir a futuro estrategia significa visión estratégica prospectiva qué va a pasar a futuro qué es lo que está ocurriendo y cómo vamos a tratar el tema global ministro el tema y con esto terminamos es que ha habido una especie de descuido de patrullaje a quien le correspondía usted lo dirá a quien le correspondía pero la planicie es una plataforma perfecta para que puedan decolar y aterrizar narcoavionetas o aeronaves por motivos de seguridad por una circunstancia hasta de emergencia es un ámbito en donde se podría improvisar incluso un aterrizaje de emergencia esto es lo que me han dicho a mí pilotos militares y pilotos civiles por supuesto entonces el patrullaje es el que estamos reclamando a quien hay que indiciar como una irresponsabilidad de no haber vigilado el decolaje en semejante campo de aviación de la refinería del pacífico sin las condiciones naturalmente específicas de un asfaltado ni cosa por el estilo pero son pistas emergentes o pistas que han auxiliado a la industria del narcotráfico el liderazgo significa afrontar los problemas de forma inmediata y frontalmente pero no quiere decir absorber todas las responsabilidades de todos los que tienen que intervenir en lo que es radar si es que hay un radar degradado lo estamos solucionando pero no es el problema único pero también hay que ver el trabajo interinstitucional ahí estamos viendo aviación civil estamos viendo policía estamos viendo órganos de seguridad y estamos viendo gente que se involucra y que facilita las acciones del narcotráfico entonces esa vigilancia no es solamente a los espacios permisibles de un aterrizaje sino a los que se involucran para participar en eso si es que se tiene personal inclusive de las instituciones por infiltración del narcotráfico por cooptación de otros órganos estamos viendo que todos tienen responsabilidad con tareas específicas de cada uno lo que tienen que hacer los radares es su responsabilidad quien tiene que superar estos problemas que se presentan los radares hay un ministerio de cargo que es el ministerio de defensa y hay el trabajo interinstitucional interagencial y también de no involucramiento la mayor parte de los que hemos sido detenidos en el narcotráfico son pescadores artesanales y eso es una pena porque son problemas socioeconómicos que son explotados por la gente criminal que los involucra o los presiona o los extorsiona entonces este aspecto tiene que ser considerado en una vista global no es exclusivamente de una institución pero si quieren hablar de una institución perfectamente pongan notificación de fuerza aérea y en 20 minutos está un caza o un avión no olvidemos que un caza nuestro puede cubrir en 7 minutos todo el territorio nacional es el tiempo de reacción preguntemos entonces cuánto toma un operativo policial y cuánto toma el tiempo de reacción una vez notificada la fuerza aérea para que pueda actuar ahí estamos hablando de responsabilidades de todos los sectores si habrían notificado todos los sectores a tiempo al ministerio de la defensa y a la fuerza aérea ecuatoriana cuántas narcoavionetas se habrían bajado la mayor parte son son productos de accidentes que han tenido las narcoavionetas y ha actuado muy bien la policía con operativos puntuales precisos pero nuestras casas militares de haber tenido la notificación eso es otra cosa se habrían bajado cualquier cantidad de narcoavionetas bueno quien quiera ser el dueño si debo dejar en claro que no tenemos una ley de derribo pero si hay por el derecho internacional de cómo actuar en vuelos intrusos que violen el espacio territorial no olvidemos que todo el espacio territorial tiene zonas de frontera áreas de reserva e inclusive la aviación civil determina los corredores aéreos que pueden ser utilizados por los aviones comerciales todo el resto es la acción de la fuerza aérea y defensa aérea tiene capacidad de poder actuar pero tiene que informarse para poder actuar y eso es trabajo interinstitucional señor ministro usted ha sido muy generoso con esta entrevista nos dejen claro cuál ha sido el papel de la institución militar con las reservas naturalmente que hay que guardar por efectos de nuestra propia seguridad ecuatorianas y ecuatorianos Osvaldo Jarrín ministro de la defensa nacional en la cadena democracia señor ministro una excelente semana de trabajo ya mismo Julio César Trujillo señoras y señores con el doctor Pablo Dávila visitan nuestro programa de noticias inicio de este